¿Cómo están chicos? Muy buenos días. Soy su profesor Esteban Contreras. Y el día de hoy les quiero contar que veremos en artefactos a gas cocinas. Y es por ello que tengo en este minuto descargado un manual de instrucciones. Directamente para que ustedes puedan conocer lo que es un artefacto o artefacto de cocina. Y para ello tenemos que comenzar primero con lo que siempre hablamos. Sobre la certificación de los artefactos que corresponde a la normativa SEC. Nosotros como técnicos que trabajamos en gas nos debemos a las instalaciones de gas. Netamente por la superintendencia de electricidad y combustible. Por lo cual todos los artefactos van a cumplir con un tipo o con un requerimiento. Con un requerimiento de una mononclatura en realidad que corresponde a cada artefacto. Los artefactos tipo A que corresponden a este tipo de cocina. Están agrupados como unos elementos en los cuales el oxígeno que gastan para su combustión. Del quemador ya donde se produce la quema del gas. Va a generar en este caso la toma del oxígeno para poder generar esta llama que va a estar presente. Y adicionalmente va a botar monóxidos de carbónico. O monóxidos carbónicos. Estos monóxidos de carbono van a estar entregados directamente después de la combustión. Al mismo ambiente en el cual se generaron. Como ejemplo una cocina al momento que tú la prendes directamente en el quemador. El quemador va a empezar a funcionar con el oxígeno circundante. Que se le llama aire primario. Ese aire primario va a hacer que la llama se mantenga encendida. Y posteriormente a ello la quema del combustible va a generar el monóxido que se va a esparcir delante o dentro de la cocina. O del espacio que tú tengas la cocina instalada. Ahora, como les comentaba. Este manual de instrucciones que está aquí presente en su pantalla. Empieza primero mostrándonos un artefacto de la marca que corresponde a la marca Sindeling. Aparece en este caso la línea. Y ahí dice, atención muy importante. La instalación de este producto debe ser realizada por instaladores autorizados. Por la superintendencia de electricidad combustible. O sea, los técnicos SEC. Nosotros estamos en formación de técnicos SEC. Por ende necesitamos tener este tipo de experiencia. Y por ende es que la estamos mostrando. Adicionalmente a eso aparecen las advertencias. Dice que en este caso ninguno de los componentes debe ser sustituido solamente por el servicio técnico autorizado. Y la intervención de este artefacto tanto para poder realizar la conversión del artefacto de un gas a otro. Debe ser por un técnico autorizado o por la SEC. Bueno, después de eso dice el índice. Aparecen en este caso algunas características físicas. El tipo de funcionamiento. Pero en general nosotros nos vamos a ir un poco aquí a las características. Cada uno de los quemadores. O sea, perdón, de las cocinas. Tiene su tipo de característica. Algunas cocinas no tienen en este caso la tapa de cubierta de cristal que está aquí. Por decir, el número uno. Los quemadores de cubierta generalmente son cuatro. En la gran mayoría de las cocinas. Existen cocinas que tienen más platos. O mayor cantidad de quemadores. Adicionalmente a eso también tienen una parrilla de cubierta. En la cual se va a posicionar todo lo que vamos a necesitar. Nosotros vamos a tener como ollas en general. Voy a agrandar un poquito más esto para que ustedes lo puedan revisar. Eso es. Ahí andamos un poquito mejor. Ustedes se dan cuenta que aquí están las parrillas que se llaman. Las parrillas de los quemadores. Bueno, tiene en este caso también las manillas. Que son los que proporcionan el encendido para la cocina. Para poder determinar la máxima de gas que va a quemar. O la mínima en este caso que vaya a quemar. También algunos traen dispositivos opcionales. Los cuales corresponden netamente a otros tipos de modelos. Algunos traen luz en el horno. Otros no traen luz en el horno. Algunos traen chisperos automáticos. Pero lo que sí deben tener siempre van a ser las perillas de accionamiento. Donde van a estar las válvulas. Directamente a cada uno de los quemadores. Que van a ser los que van a ingresar el paso del gas. Obviamente también tienen cada uno una tapa en el horno. Y bueno, algunos de estos casos tienen también algunos interruptores de encendido en los quemadores. Pero netamente esta cocina Sindelen es bastante simple el funcionamiento. Da en este caso una bienvenida. Le muestra también que hay niños en este caso que podrían subirse arriba de la cocina. Ahí lo está mostrando en este caso. Y para ellos también estos accidentes que no se produzcan en las cocinas. Traen atrás un sistema en el cual se puede realizar un anclaje. En este punto que está acá. Donde está la cocina. En ese punto trae unos anclajes que uno puede colocar con unos tornillos hacia la muralla. Por lo cual esto se puede evitar en el caso de que los niños puedan subirse al artefacto. En general. Aunque no lo crean los niños son bien traviesos. Así que para que ustedes lo tengan en consideración. Dentro de las características especiales que tenemos también es considerar qué tipo de gas vamos a ocupar. Si va a ser un gas de petróleo o un gas natural. Y eso lo va a respaldar la etiqueta que está en la cocina. Para nosotros como técnicos es importante saber eso en el momento que vamos a realizar la instalación. También están en este caso los funcionamientos. Existen también los quemadores como se muestran. Que esto dentro de todo es como lo más importante dentro del proceso para que ustedes lo contemplen. Los quemadores de cubierta. Existen unos quemadores que se llaman quemadores rápidos. Los quemadores de diámetro más grande. Están los semirápidos que son unos más medianos. Y después tienen los quemadores pequeños que se llaman auxiliares. Cada uno de esos también regulamos nosotros las llamas. Y también en este caso son recomendables para el funcionamiento de una cocina. Como ejemplo por decirse ustedes. Aquí pueden ver la olla número. La olla tipo A. La olla A está diciendo que el horno. La cantidad de calor se está generando al máximo. Por ende se está llegando a una ebullición. Un ejemplo por decirse ustedes llegaran. Y dijeran ya yo voy a cocinar. Por decir un caldo. Una cazuela por decir. Ustedes podrían trabajar perfectamente con el tipo A. Para que la cazuela fuera un poco más rápida. Y después de eso de que ya la cazuela está hirviendo. Y que ya logró su cocción y todo. Ustedes podrían pasar perfectamente a un tipo C. El quemador más pequeño. Es un quemador que va a mantener en este caso la temperatura. Y va a hacer que los alimentos no se enfríen de forma brusca. ¿Ya? Eso es en general. Como lo más importante. Bueno aparece la advertencia. En general. Como es el funcionamiento. ¿Ya? Y algunas recomendaciones en general para el funcionamiento. También para poder realizar la limpieza. Y en síntesis hay bastantes cosas que ustedes pueden tener de estos manuales. Lo más importante de todo es que ustedes tengan como seguridad de que el artefacto va a tener que trabajar con el tipo de gas que ustedes tengan. ¿Ya? Si ustedes compran una cocina un ejemplo de gas natural y la instalan en una red de gas licuado. Lo más probable es que puedan tener un desprendimiento de llamas muy muy grande. Entonces eso es importante para que también ustedes no detecten este problema antes. Y a sus clientes también les den la posibilidad de comentarles si es que tienen esta característica la cocina o no la tienen. Entonces así ustedes pueden ser mucho más seguros y eficientes en el servicio. Bueno en general esto es más que todo para que ustedes lo puedan contemplar. Sin duda en la web aparecen muchos manuales de cocina. O son muy similares ya. Pero en general existen varias cosas que nosotros podemos ir viendo a través del proceso. Eso es en general. Ahora este es un video de prueba que estoy realizando para que ustedes en algún momento podamos tenerlo en consideración en una nueva clase. ¿Ya? Así que es en general eso. Quería mostrarles un poco para que ustedes vieran de que es lo que se trata los artefactos. Una pequeña pincelada. Y después en un momento poder profundizar un poco más. Lo más importante es que ustedes como técnicos siempre tengan el tema de la seguridad por sobre todas las cosas. Lo más importante es entregar la seguridad de un artefacto bien instalado. Y saber sus características técnicas. Y por ende así el que se va a beneficiar va a ser el cliente. O en este caso la persona que los haya contratado para su servicio. ¿Ya? Bueno estaríamos terminando con este servicio. Y estaríamos listos. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde.